Me gustaría iniciar agradeciendo al Congreso Internacional de Americanística por la invitación y por el trabajo de difusión sobre estos temas que desde mi punto de vista es vital, así como a todos los organizadores y especialmente a mi asesor, el maestro Miguel Ángel Arecillas González. El tema que expondré a continuación tiene el título de análisis de la lámina 21 del Códice Borbónico con el método Galarciano. Es importante mencionar que el primer acercamiento que hicimos a la página fue justamente realizar una observación inicial con el fin de identificar posiciones y también composiciones, lo que dio un resultado de cualidades para la observación y aplicación de este método. A la fecha del análisis también es importante recalcar que no se identificó que se hayan realizado trabajos académicos previos utilizando el método Galarciano a esta lámina y por lo que obviamente no se tomaron de base algún trabajo anterior. Desarrollando un poco qué es el Códice Borbónico, pues justamente es un códice tipo biombo, está hecho en papel amate, tiene 36 folios, cada uno de estos folios pegados, esto hace un gran largo documento, esto fue descrito y trabajado por Forrest en 1974. Respecto a su procedencia existen dos grandes posturas, la primera es que es de origen prehispánico, investigadores como Caso, como Dupé y entre otros dan esta postura y otros considerándolo un documento colonial temprano, Robertson, Brown y entre otros también hacen estas conjeturas. Respecto a su llegada a París, pues se conoce que en 1826 fue adquirido durante una subasta por la Asamblea Nacional y antes de ello la historia del manuscrito, en especial las condiciones de su llegada a Francia, es poco conocida. Algunas posturas sugieren que fue sustraído del escorial de Madrid durante la ocupación de España por los franceses, esto desarrollado por Paso y Troncoso, y también es importante mencionar que en el devenir histórico de la fuente pictográfica se pierden la lámina 1, 2, 39 y 40 y que actualmente se resguarda en la Asamblea Nacional de París. Bueno, el Códice contiene cuatro secciones, esto lo postula Vela, la primera tiene 20 periodos de 13 días que forman un ciclo de 260 días, esto de la lámina 3 a la lámina 20, la segunda sección se asocia a un periodo de 52 años, de la lámina 21 a la lámina 22, y la tercera sección donde se describen algunas fiestas asociadas a su cosmovisión, esto de la lámina 23 a la lámina 37, y la cuarta y última asociada nuevamente a una relación de un periodo de 52 años, esto en la lámina 38. Justamente ahorita están ustedes viendo algunas láminas de las distintas secciones que hacen el Códice Borbónico. Y bueno, mi interés inicial se originó del estudio de dos personajes antropomorfos que aparecen en la lámina 21, sección 2 del Códice, aunque son varios los estudios que se han realizado, como Borbón en 1982, Grulich en el 97 y 99, entre otros, no se identificó algún estudio sistematizado de la lámina seleccionada, por lo que se consideró que utilizando de base el método galarciano, pues justamente se cumple con este fin, esto con el propósito ya sea de identificar nuevas hipótesis sobre su lectura o ratificando las ya existentes. Y ahora platiquemos un poco y desarrollemos las implicaciones del método. Bueno, para el doctor Joaquín Galarza, algo que es muy importante resaltar es que los códices fueron manuscritos elaborados por los tlacuilos prehispánicos, en los que se fijaron sus lenguas por medio de un sistema básico de empleo de la imagen. Esto derivado de convenciones artísticas. Joaquín Galarza lo lleva trabajando esto y postulando desde 1986. Y bueno, el método galarciano se basa en un análisis completo, y esto también es muy importante recalcarlo, que es detallado y profundo de todos los elementos pictográficos del documento, en este caso de la lámina seleccionada, con el fin de identificar, descomponer, y tratar de traducir todos esos elementos y proponer una lectura o una narrativa asociada al náhuatl. Ahora bien, por consiguiente, ninguno de los elementos puestos por el tlacuilo en la lámina de 21 son decorativos. Todos aparecen de la expresión y sirven para comunicar algo. El método galarciano, como ya les decía, es sistematizado, lo que lo distingue de otros métodos, y en esta ponencia abordaremos y explicaremos cómo hemos ido realizando la primera parte de la investigación y del desarrollo del método, y este fue el identificar el contenido de la lámina a través de una catalogación de las pictografías. Cada una de las pictografías fue indexada con un número arábigo, al igual que los grupos fueron indexados con una letra mayúscula. Esto lo pueden ustedes ver como, por ejemplo, el grupo 1, que está indexado con la letra A, recuadro verde, grupo B, indexado de esa forma, con los recuadros color naranja. Esto nos permitió acercarnos justamente a identificar que el grupo B tiene aproximadamente 7 imágenes, perdónenme, el grupo A tiene aproximadamente 7 imágenes, y el grupo B tiene aproximadamente 78 imágenes. Recordemos que por el método, en una segunda etapa de investigación, realizaremos la identificación de subgrupos. Esto nos generará un corpus mayor de imágenes a analizar. Ahora bien, platiquemos de los planos, y también cómo estos nos ayudan o ayudaron en su momento al tlacuilo a dar profundidad a las escenas. Es evidente que si volteamos a ver el grupo A, vemos distintas pictografías. Y como lo propone el método, vamos haciendo esta identificación de los planos de abajo hacia arriba, donde podemos observar los distintos planos. Como ejemplo, les decía, veamos lo que pasa con el grupo A. El número de planos encontrados son 7, y como se podrán dar cuenta, el plano se relaciona con cada una de las imágenes. Si hacemos una descripción de cada uno de ellos, pues tendríamos que ir viendo que si partimos de la parte baja, el primero está relacionado con el posible elemento agua, el segundo está relacionado con los asientos, o posibles asientos donde están los personajes antropomorfos, pero disculpen, me voy a regresar uno, porque el segundo sería el plano de la estructura. El tercero y cuarto, ahora sí, serían los asientos, o posibles asientos donde están los personajes antropomorfos. El quinto plano sería el glifosipactli, y el sexto y séptimo plano serían los posibles elementos bastón. Ahora, es claro observar que al ver los planos que se relacionan con los elementos asiento y bastón, podemos identificar que las pictografías no están al mismo nivel. Esto nos enmarca que el tlacuilo quiso dejar una profundidad en las imágenes, justo con el fin de generar una secuencia en la escena. Para explicar ahora cómo el método nos sirve de base para identificar relaciones entre las composiciones y la distribución de la imagen, pues veamos el glifo del año del grupo B y sus relaciones. De acuerdo con el método, también es importante comentar que se tiene que hacer una identificación del corpus de imágenes desde su orden de aparición, y como se podrán dar cuenta en esta lámina, están justamente saliendo las imágenes en su orden de aparición, y a simple vista posiblemente no es fácil referenciar que la imagen, pues justo tiene un orden sistematizado. Pero al momento de hacer agrupaciones, hemos encontrado ciertas relaciones. Y como ejemplo, veamos esta primera agrupación. Vemos que de acuerdo con la posición de la imagen, en forma vertical hacia arriba y en forma vertical hacia abajo, encontramos un número de pictografías iguales que cumplen obvio con esta relación. En este caso, siete para cada agrupación. Esta primera relación nos muestra que existen elementos por la posición de la imagen para dar una referencia gráfica de orientación. Si siguiéramos analizando esto, pues tendríamos que voltear a ver la orientación a la izquierda y la parte horizontal invertida hacia la derecha. Y se puede observar que esta misma relación en los elementos posicionados con estas características, en este caso también cumplen con un número que son seis imágenes y corresponden a esta relación. Continuando con el análisis, también vimos que este glifo del año tiene otras distribuciones, como cuando este se separa del glifo del personaje con brazos extendidos. ¿A qué nos referimos? Pues justo en esta imagen, con el cursor, este es el personaje o el glifo de manos extendidas y el glifo del año está separado al personaje. Vimos también otras relaciones, como cuando están en contacto con la mano inferior. Justo aquí están saliendo estas imágenes que identificamos con esta característica y aquí el glifo del año está en contacto con la mano inferior del personaje. Hay otras relaciones, como cuando hay una superposición del glifo del año, está en relación con el brazo inferior o con la mano inferior o con los dos brazos. Así como una relación, como cuando el glifo del año está en contacto con el brazo superior, las dos manos o los dos brazos. Justamente las imágenes que están apareciendo nos dan esta relación. Bueno, de igual forma, al momento de analizar la imagen, identificamos que el glifo numeral conjuga distintas composiciones en la escena, las cuales vamos a detallar a continuación. Nuevamente veamos el orden de aparición. En esta lámina ustedes pueden ver 13 pictografías indexadas del B.1B al B.13B. En esta siguiente imagen, de igual forma, pueden ver esta agrupación con el índice B14.B al B.26B, haciendo un total de 26 pictografías que representan el glifo numeral. Al hacer el análisis, identificamos distribuciones donde el glifo está frente y superior en relación con el glifo del año. Ejemplo, veamos el B.9B. Tenemos el glifo del año y el glifo numeral está frente al glifo del año y superior al glifo del año. Otras orientaciones, donde encontramos que está puesto de forma superior o frente al signo calendárico. De forma superior, está arriba de o frente al signo calendárico, como lo estoy mostrando en el cursor. De igual manera, fue muy importante para nuestro análisis ver el glifo numeral y ver sus distintas distribuciones y agrupaciones de los círculos. Para eso, pues identificamos relaciones donde el círculo está en ángulo. Aquí algunas imágenes donde justamente se puede ver eso o donde se identificaron que se cumple con esa característica. Vemos el ángulo que forman los numerales o en línea horizontal o en ángulo con segunda línea. En línea horizontal es muy evidente, pero ¿a qué nos referimos al ángulo con segunda línea? Vemos la primera sección del numeral y después dos numerales más que están en otro plano, en una segunda línea como tal. O también cuando están en ángulo separado y por último en línea vertical. Este es muy claro, ¿por qué? Porque en lugar de continuar la verticalidad del ángulo, se separan los elementos y se ve o es muy evidente esta separación. Por último, analicemos la escena de los numerales iguales. ¿A qué nos referimos con esto? Pueden ustedes identificar cómo hay dos secciones, cada una de ellas de 13 numerales. Entonces, vuelve a iniciar el conteo. Por eso estamos comparando numeral con numeral. En este caso, vemos aquí cómo está uno con uno, dos con dos y así sucesivamente. Entonces, otra vez, con el fin de hacer la información comparativa, realizamos esta tabla donde se agruparon los elementos con numerales iguales. Esto nos ayudó justamente a identificar similitudes o diferencias. Como por ejemplo, en los índices B.3B, que es lo que estoy marcando con el cursor, se comparó con B.16B y vemos cómo por alguna razón el tlacuilo cambió el orden del numeral. porque el primero lo posiciona de forma horizontal y el segundo de forma vertical. Por último, platiquemos de las conclusiones y cómo toda esta información fue agrupada. Ustedes ahorita están viendo las tablas que desarrollamos con las conclusiones y los resultados. Estos resultados se analizaron justamente en estos grupos de tablas con el fin de identificar tanto similitudes como diferencias que de acuerdo con el método sirven de base para analizar patrones en la imagen. En esta tabla podemos ver la primera relación y cómo los elementos verticales hacia arriba y verticales hacia abajo tienen el mismo número de casos. Eso mismo pasa para los que están posicionados horizontales a la izquierda y horizontales invertidos a la derecha. En la segunda agrupación de resultados se puede identificar que el glifo del año está mayoritariamente posicionado de forma separada del glifo del personaje con brazos extendidos. Si esto lo desarrolláramos un poco más pues justamente la tabla tiene las etiquetas de los análisis que estuvimos realizando de las agrupaciones que estuvimos analizando y en la columna B pues justo se describen la cantidad de casos encontrados con esas características. Justo de ahí pues nos llevó a ver que hay elementos que se cumplen mayoritariamente en cada uno de los casos analizados. Para el glifo numeral también se encontró que se ejemplifica de mayor manera estando frente y superior al glifo del año. y por último la relación que se encuentra para la posición de los círculos del glifo numeral que se representó también mayoritariamente con una relación en ángulo. Todos estos todas estas agrupaciones todos estos resultados nos sirvieron de base para desarrollar una maqueta de la lámina 21 donde lo más importante es que estamos proponiendo una forma de distribución de la imagen esto obviamente como les decía de acuerdo a los resultados obtenidos de la investigación. una de nuestras propuestas que es importante resaltar para esta ponencia es que para este nivel de investigación desde nuestra perspectiva el grupo B de la forma vertical hacia arriba vertical hacia abajo horizontal a la izquierda horizontal invertido que realizó el tlacuilo se hizo de esta forma para que los elementos del grupo B vean a la escena principal en este caso grupo A de la lámina 21 del códice burbónico de hecho en la imagen ustedes pueden ver que con esta sobreposición que detallamos por el análisis y proponemos es muy evidente cómo estos personajes están viendo a la escena principal aquí ustedes están viendo la relación de la imagen del índice B.1B al B.7B ahora imaginemos que rotáramos esa maqueta y pues nuevamente se empieza a cumplir esa característica es la misma relación los del grupo B ven a la escena principal en este caso de los índices B.8B a B.13B pasa lo mismo volvemos a rotar la maqueta ahora estamos viendo digamos de frente los glifos B.14B al B.20B y pasa exactamente lo mismo están viendo hacia la escena principal y por último esta última cara del B.21B al B.26B como conclusión desde el punto de vista y el acercarnos al estudio de fuentes pictográficas con metodologías como las propuestas por el doctor Joaquín Galarza con el método galarciano pues siento genera una ventana al pasado y un acercamiento al entendimiento de la escritura de los antiguos mexicanos al revisar estas fuentes como el códice borbónico y su lámina 21 pues me lleva a pensar y seguir investigando para proponer que posiblemente estas pictografías cuentan con una escritura que narra parte de la cosmovisión de una de las sociedades que perteneció a esta gran área pluricultural llamada Mesoamérica y hasta aquí termino mi ponencia y muchísimas gracias 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 chau chau